hola qué tal bienvenidos y bienvenidas una vez más a su canal mundo tv show donde recibe las noticias más importante del país y el mundo si eres nuevo te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo circula un vídeo supuestamente de la joven de 11 años de edad que había sido reportada como desaparecida por familiares a mano de un hombre de 27 años de edad afirmando que se casó con ella en la fímica se escucha decir a la joven cuyo nombre se omite que yo no estoy secuestrada se lo digo a mi familia yo me casé de tanta vaina y me casé su familia lleva varios días tratando de encontrar a la menor sin que hasta el momento tenga éxito la niña había acudido a la residencia de rodolfo de rosario alias pilón para ayudar a su esposa solo identificada como ya mi ley debido a que esta última había tenido un accidente y se le dificultaba movilizarse sola la pareja le había pedido permiso a los familiares el pasado 16 de julio esto dicen que accedieron porque entendían que hacían bien la menor siguió acudiendo a la casa aproximadamente durante cuatro días el quinto día la niña regresó la casa de la pareja y tras durar más de una hora de lo habitual lo abuelo los llamó para que enviaran a la menor sin embargo ésta nunca regresó a continuación te dejaré el vídeo que envió la menor a su familia buenas tardes mi nombre es pireleti soy la mujer que supuestamente está secuestrada señores yo no estoy secuestrada solo digo a mi familia no estoy secuestrada yo me cansé de usted de tanta vaina y me casé eso fue lo que pasó yo no estoy secuestrada o no se acuerdan cuando me mandaban sucia a la yo soy la esposa del señor que se llevó a la muchacha que se casó yo tengo un año tenia un año viviendo con él actualmente yo vengo a declarar y a desmentir a la señora que está hablando los vídeos y en todos los lados que yo tengo que ver con eso pero ya no sé que es un rato o sea que la menor fue secuestrada pero tú me dice que ellos se casaron sí porque yo han tenido comunicación bastante veces porque dice que yo no han tenido comunicación con ella y yo tengo no sé como prueba que ella tiene anterior conversaciones porque han hablado y ella han hablado conmigo yo siempre desde el principio o no 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 increíble pero cierto atención mujeres del mundo llama a toda tu familia para que vengan y pongan atención a este caso porque esto le puede pasar a cualquiera para los cientos de personas que me estaba diciendo que porque yo no hablaba de esta niña que porque yo no hablaba de este caso que porque yo no las rescataba que porque malón no salía a pelear por ella malón que está secuestrada ahí usted puede ver la misma niña de 11 años que dice estaba alta de mi familia no me busquen no me molesten yo no estoy secuestrada yo estoy feliz de la vida dando mañe 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 24 horas al día real que no sabemos porque le tapan la cara si ella ya está dando julepa como al diablo el tandis que tapando la cara no le tape la cara ya muestra la para que la gente sepa quién es real 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 también usted puede ver ahí que sale la esposa la esposa del individuo del chulo de hablo loco pero tú tú eres un chula ámbrico loco la esposa sale hablando que por cierto muy linda ella es muy educada sabe hablar muy bien y unos ojos bellos y encantadores hermosa la esposa del hombre real que ella está hablando de que están diciendo que si ella tenía algo que ver decía yo soy la esposa la niña venía que limpiarme la casa me tiene la muchachita y barica limpiarle la casa guay el hombre la veía le tiraba su cosita le decía su vainita cuando la esposa no estaba la muchachita venía y el tipo le comía el cerebro real 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 y ahora se quedó ya sin pito y sin flauta y esto es un mensaje directo a la mujer a las esposas ten cuidado aquí en tu mente en tu casa ten cuidado y que hay no porque es una niña no esa sola más peligrosa porque el hombre mientras más viejo más mañoso se pone real míralo ahí no te llevando gente a tu casa no te llevando amiga de que amiguita de que es prima de que tu hermanita sabe cuánto caso tenemos aquí de mujeres que el marido le preñó la hermanita que el marido la dejó por la hermanita pero bastante caso tenemos aquí e incluso de madre que la hija le lleve el marido si tú sabes que tu hija de media chivirica putona ven papi de tona no no meta tu hija en tu casa porque tu hija te va a coger tu marido real 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 tu hermana te va a coger tu marido tu prima tu amiga tu vecina todo el mundo va a coger tu marido esta gente en tu casa y míralo ahí la señora metí a la muchachita y hace la muchachita de 11 años que venga y limpia y mírala ahí y mira la muchachita como dice como una mujer ella habla este mi marido yo estoy con mi marido yo estoy con mi pareja no me molesten y aquí viene la pregunta para todos ustedes piensa tú que las autoridades debieran dejarle esto así piensa tú que las autoridades debieran aplicarle toda la ley a este individuo porque la ley dominicana se activó y es prohibido en cualquier parte del muero en toda parte del mundo no hay países que la venden hasta de 10 que piensa tú piensa tú que la niña está con ese tipo porque ella quiere porque le encanta que le den mañe o piensa tú que el tipo le lavó el cerebro piensa tú que ella está allá porque le gusta la maceta o piensa tú que ella está allá porque está secuestra hablen ustedes hablen ustedes hablen ustedes hablen ustedes pero yo papá de eso yo papá de poblar yo papá de eso le doy una banda del diablo y no suena fuera durísimo de verdad señores yo tuve mi hija a los 14 años mi primera hija la tuve a los 14 uno es hombre de los 10 uno desde que uno se dio hizo la primera pajita ya uno es hombre la mujer desde que le bajó el periodo esas semillas le ponen así desde que le bajó el periodo por primera vez la semillita se le pone así le pica le pica y se pone curiosa aquí aquí hablamos claro aquí hablaba el calzón quitado antes los muchachos nacían y nacían con los ojos cerrales había que esperar un mes para uno saber si era chino será latino si era de qué de dónde era ahora los muchachos ya nacen con dientes con los ojos abiertos y con dientes real el último hijo mío que yo tuve cuando abrió los ojos y el doctor le dio la narga le dijo modo foque real sácame de la bueno señor esto cada día se pone peor cada día son más las noticias que ponen en duda la justicia dominicana qué opina usted sobre esta noticia cualquiera que sea tu opinión déjamela saber en la caja de comentario porque tu opinión cuenta no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones así te mantienes al tanto de lo que está pasando en nuestro país y el mundo no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.